Hola, muy buenas a todos y aquí os traigo un video tutorial del lanzamiento de peso. Soy Franco Salagrigioni y quiero dar las gracias a mi atleta ayudante, José Antonio de la Torre. En primer lugar vamos a pasar a una explicación analítica separando y diferenciando las fases de esta modalidad deportiva. La primera fase denominada de posición de partida, el atleta se encuentra de espaldas a la dirección del lanzamiento. Con el codo separado del cuerpo buscando la prolongación de la línea de los hombros y el peso colocado detrás y debajo de la mandíbula. En la fase 2, deslizamiento, está separado en tres subfases. La de balanceo, el tronco se inclina hacia adelante casi paralelo al suelo apoyándose en la pierna derecha. Agrupamiento, en la que la pierna izquierda se aproxima a la pierna derecha. Y de extensión de la pierna izquierda buscando la parte anterior del círculo de lanzamiento. La siguiente fase sería la de lanzamiento. La posición previa al lanzamiento, el peso recae sobre la pierna derecha flexionada. Existe una rotación de la pierna derecha y el cuerpo orientado hacia la dirección del lanzamiento. Como podremos ver a continuación, el atleta realiza una extensión del brazo lanzador y una fuerte extensión de muñeca. Y por último tenemos la recuperación en la que debería de haber una flexión de tronco hacia adelante y como hemos visto una inversión de piernas llevando la pierna derecha hacia adelante. Y por último un abandono por la parte posterior de la mitad del círculo. Aquí tenemos un vídeo de lanzamiento completo. Gracias por la atención.